Bailando La tortilla para el viento La pantalla de la matizan Que deja de tomar el perdón La tortilla bailando Y los vecinos, mientras canto, no paran de bombardear. El viento, el mar se fría, el viento, la noche de la habitación, el mar se fría, el mar se fría, el mar se fría, el mar se fría. La noche de la habitación, gracias a todos los derechos. Gracias.